canal especializado en videovigilancia mi nombre es héctor en esta oportunidad vamos a compartir cómo poder es darle movimiento a una cámara una mini ptz domo tomando en consideración que vamos a trabajar en el firmware netamente de la cámara con la dirección ip 192 168 1.160 entramos a la al firmware y la contraseña es 1 2 3 4 5 ingresando a la cala a la cámara vamos a dar lo que son los conceptos de precept crucero vamos a ver lo que es el auto scan como yo lo voy a configurar este es el entorno estamos dando cuenta que tiene un frame que viene a ser la parte del menú tenemos el control de la ptz para que tenga movimiento tengo aquí cómo hacer un zoom disminuir el zoom tengo cómo hacer el focus disminuir el foco el iris aumentar y disminuir el iris este es un frame acá en el otro frame es un progress bar y este es otro frame para poderle si tuviera la cámara la opción de poder hacer una limpieza de de la pantalla lo podría hacer tenemos el preset cursor y ptz entonces como les comenté se puede es mover la cámara a través de estos controles le puedo hacer un zoom de igual forma esta es una mini ptz que tiene 10 x d alcance de su bueno para entrar en sí en lo que como yo le puedo dar movimiento y sobre todo algo que siempre veo este tipo de errores no errores sino como puedo hacer cuando la ptz se va a la luz y veo que ya pierde el movimiento reactivar el movimiento por ejemplo al minuto a los dos minutos se va a la energía eléctrica y la ptz pierde su configuración estamos configurando lo a la ptz entonces qué es el precio el precio es la programación son pequeños llamemos segmentos de imágenes no verdad que la vamos a ir haciendo y después lo agrupamos en lo que es un crucero vamos a hacer el primer precio yo estando aquí yo hago primero el movimiento y después lo grabo comenzamos hago el movimiento del primer precio por dar un ejemplo y grabó este movimiento aquí tengo la opción de llamar al precio tengo la opción de grabar o eliminar el precio yo voy a grabar el precio voy al segundo precio por dar un ejemplo hago el movimiento del pre de la cámara hago el movimiento y grabo este precio si se dan cuenta son pedazos pedazos que al final yo lo voy a agrupar lo voy a bajar la cámara un poco y voy a grabar este otro preceptos de cada uno de los movimientos voy a ir grabando a través del set le voy a hacer un zoom recordemos que con esto yo le puedo hacer un zoom le puedo aumentar un zoom le voy a grabar este zoom voy a retroceder voy a disminuir el zoom y lo voy a grabar de igual manera lo grabó y finalmente voy a retroceder cojo regreso regreso por un ejemplo regreso y grabo y grabo entonces ya he hecho seis presentes yo lo voy a poder es llamar por ejemplo con esta opción yo puedo llamó al precio se va a mover la la ptc está la mini ptc domo que tiene la opción hasta 10 x de poder es llamarse hasta el primer precio donde yo me moví y así sucesivamente hubiera llamado al segundo precio al tercer precio etcétera pero mi objetivo es poder es almacenar o agrupar cada uno de los preces que he creado creo que fueron cinco no verdad y yo lo voy a poner agruparlo en crucero este es otro ejemplo yo puedo borrar los preces anteriores entonces yo voy a crear en crucero número uno tengo la opción de ejecutar todos los preces parar y perdón para ejecutar todo el crucero número uno o sea como una carpeta que tiene su cadena este es el título donde está agrupado algunos preces puedes poner de diferentes números de preces aquí puedes detener y vas a grabar entonces yo voy a aumentar y le voy a decir que yo quiero el precio número uno porque porque yo puedo tener hasta 255 preces este es el tiempo que se va a demorar y la velocidad yo digo si quiero el precio 1 aumento voy a escoger el precio número 2 le pongo ok escojo el precio aumento y le cojo el precio número 3 le pongo el precio número 4 le pongo ok si estoy de acuerdo que coja este precio número 4 le voy a coger el para aumentar le al precio número 5 yo selecciono y escojo el precio número 5 si yo vengo y lo presiono aquí me va a ejecutar todos los preces pero todavía no está grabado ahí me está ejecutando desde el precio 1 que es lo que está haciendo es me está agrupando uno o varios preces que yo lo hice es no verdad dentro de un título que se llama crucero le pongo crucero 1 puedo tener muchos cruceros esa fue la parte que hicimos la práctica está corriendo cada uno de los preces como les comenté yo puedo detenerlo yo puedo detener y le voy a grabar con este pequeño disque yo lo grabo yo lo grabo qué es lo que estaba haciendo entonces ya sabemos que está grabado almacenado el crucero número 1 que contiene 5 preces aquí es donde yo desarrollé cada uno de los preces le puedo poner el zoom etcétera algo que es muy importante antes de entrar al otro tema de movimiento es sí se va la energía eléctrica no verdad y quiero que se active automáticamente por ejemplo puede ser un preces puede ser que se active automáticamente un crucero un auto scan etcétera cualquiera de las llamemos parámetros o funciones que nosotros hemos creado la hemos creado varias funciones una función que fue los preces una función que tiene un nombre llamado crucero puede ser una función auto scan etcétera donde yo encuentro si se me va la energía eléctrica puedo ponerme voy a configuración voy avanzado me voy a ptz y lo encuentro donde me va a indicarme acción aquí es donde yo le voy a indicar con el enable yo lo activo y le digo sabes que córreme el tipo de crucero puedo poner un precio un auto scan le pongo un tipo de crucero y que me comience el crucero número 01 que fue el que yo puse con el disquete graba entonces le pongo grabar significa que cuando no hay energía eléctrica se va a detener verdad pero cuando regrese automáticamente él me va a ejecutar el crucero número 01 60 segundos después de haber después de haber llegado la energía eléctrica y está activo eso hay que tomar en consideración que más le puedo dar movimiento ya sabemos que le podemos dar los preces le podemos dar el crucero y lo que es ptz en sí yo puedo hacer un auto scan que es el auto scan que si yo lo presiono es lo que va a hacer es mover la cámara a través de una velocidad constante a no 360 grados él me va a mover hasta una 270 grados él va a comenzarse a mover del lado al lado del lado al lado se va a ir a comenzar es a mover del lado al lado va a comenzar se es a mover esto es el auto scan bien esta parte también con otros nombres se les conoce en otro firmware de ptz la verdad vamos a parar el auto scan vamos a parar el auto scan de verdad voy a quitar un poco parece que este esto me hizo con un poco de zoom le quito un poco de zoom bien entonces qué es lo que voy a hacer en este momento en este momento lo que vamos a hacer es lo que es el track el track es con un precio pero la ventaja de este que yo puedo hacer una pausa y continúo que quiero decir primero le presionó esto es para correr que track porque porque puedo tener varios tracks puedo tener hasta cuatro atrás entonces yo lo presionó record track él ya está comenzando a grabar esto también se ve en las ptc estas grandes yo puedo hacer un movimiento no verdad puedo hacer un movimiento hago una pausa hago una pausa y puedo continuar no es como en el caso que teníamos los preces que tú de ley tenía que cada pausa significaba el fin comenzaba a mover y tenía el fin y capturaba en esta oportunidad es diferente tú puedes hacer pausas quiere decir que tú en un track uno puedes entre comillas hacer varios preces no verdad y le pones stop paras para entonces yo tengo en el track uno ya un trazo hecho ya tengo un trazo uno si yo lo ejecuto el track uno él me va a ejecutar toda la ruta que hice haciendo sus respectivas pausas prácticamente es muy similar pero la ventaja que tú tienes en el preset que tú puedes darle un tiempo determinado aquí puedes decir cada cuatro segundos cinco segundos puedes combinar presente en cambio aquí es una secuencia que quiero decir que me puedes con el preset 1 el precio 5 el precio 8 y puedes combinar lo mitad y aquí es una secuencia no más es una secuencia eso es lo que estábamos realizando con respecto al track ahí va todo lo que es el movimiento bien estos límites izquierdo límite derecho que significa que tú puedes por ejemplo dejarle simplemente un área estando de frente de la cámara estando de frente de la cámara tú marcas no verdad como marcas el inicio y mueve la cámara mueve la cámara y marcas el fin marcas el fin son los límites que tiene la cámara que acabaste de indicar y él va a comenzar a dar es un movimiento constante de donde tú le pusiste es inicio y fin inicio y fin ese es el movimiento entonces tenemos presen crucero autoscan track y tenemos el ave scan que le llama entonces lo más importante es que te recuerdes donde es la ruta cuando tienes el problema de quieres iniciar nuevamente cuando se te va la luz o la energía eléctrica la energía fotovoltaica entonces aquí te dice quieres iniciar con que con un preset si yo hubiera puesto preset me hubiera dicho cuál precio quiero iniciar de todo lo que tengo aquí hechos pero en este caso está como crucero espero que les haya gustado este pequeño editorial en la parte inferior le dejo mi número de mi whatsapp cualquier consulta o duda que esté en mi alcance con gusto le compré cari no lo también instalamos vendemos todo lo relacionado a cámaras de seguridad mi nombre es héctor estoy en guayaquil ecuador espero que les haya parecido interesante este vídeo gracias